Salí de Quinto Custa, me voy pa'l San Martín Ahí me esperan los vagos, pa' tomar un totín Me voy pa' la laguna, que me di la estación Me encuentro con chabones, termoré la intención Paso flor y la floresta, y no me quiero olvidar Que allá en el semperino, la batucada, batucaya El ocho cinco palazo, y los chetos del tres Con los vagos de estandar, también yo fumé Me voy para la escalera, y una esquina me colguea Con los vagos de la mil ocho, en mi trescientas desperté Me añaco al Pietro Belli, porque me esperan allá La purga de Sol y Luca, ya empieza a purgar ¡Hasta, ya! ¡Uh! 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 ¡Dale re pa atrás, dale re pa atrás, dale re pa atrás!